Uno de la muchedumbre le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió, Hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Y les dijo, Estad atentos, y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno abunde en bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico, habían producido mucho. Y él pensaba, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Muchos bienes tienes, para muchos años. Dios, descansa. Come. Bebe. Diviértete. Pero le dijo Dios, Necio, Esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Pero rico no es para con Dios. Palabra del Señor. Mis hermanos, no olvidemos que hemos sido invitados a tener un gran corazón. Un corazón misionero. Que está contento por haberse encontrado con Jesús. Y que compartimos nuestra fe con nuestros hermanos. Estamos invitados también a orar y a ser solidarios con las misiones. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. A veces nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra felicidad en el tener. Y pensamos que mientras más tengamos, más vamos a ser felices. Y esto es un gran error. Es bueno tener, pero el tener que nos ayude a ser felices. El tener que nos ayude a compartir. El tener que nos ayude a amar. No somos dueños de las cosas. Nada nos vamos a llevar. Y el Señor nos invita a hacernos ricos de lo que vale ante Dios. Y lo que vale ante Dios es el compartir el amor al hermano. Y por eso le dice a ese hombre rico, insensato. Señor, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Señor, nuestra vida está en tus manos. La vida cristiana, mis queridos hermanos, no consiste en acumular riquezas en tener y en tener más. Sino en compartir lo que Dios nos ha regalado con nuestros hermanos. Evitemos toda avaricia, nos dice el Señor. Aprendamos a ser ricos de lo que vale ante Dios. Un abrazo, vivamos con alegría nuestra fe. Que Dios les bendiga.